Bien, en este momento lo que he realizado es con la plumilla 0.2 por ser más fina. He realizado el entintado de lo que es parte de la estructura, esta estructura de esta área espacial, donde están todas estas estructuras, todos estos detalles, solo la parte de las montañas no le he agregado, porque las montañas llevan bastantes tonos claros y no llevan muchas zonas marcadas. Solo he marcado lo que es las estructuras metálicas, la parte del concreto, y de ahí lo natural lo he dejado así. Ajá, lo que son cercos y bien, algunas partes de algunos cables, sí, las he dejado ahí. Pero, ajá, bien, parte de esa estructura y lo que es la silueta de la parte de la luna, solo eso es lo que he trabajado entintado. De ahí lo demás lo voy a ir dando con lo que sería la parte de las, de lo que sería la acuarela, haciendo ya esos altos contrastes, porque lo que voy buscando son los detalles, los del máximo detalles e ir haciendo ya contrastes para ir buscando ya más referencias dentro de la ilustración onírica.